Yo nunca he dejado de ser una niña al momento de soñar. Y esa fotografía me recuerda a dos cosas. Que hay que soñar como niño, pero hay que tener los pies en la tierra. Y si hay que poner la niña en acción, pero no soñamos antes, no hay nada que poner en acción en talidad. Y yo recuerdo que ustedes, ustedes, voy a tomarse un segundo y recordar cómo ustedes soñaban cuando eran niños. Yo recuerdo cómo yo soñaba. Yo vivía en esta casita humilde, de madera, bastante deteriorada, y me sentaba en el barco de mi casa, y miraba unas montañas, que hay un paisaje que me encanta allí. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser abogada. Y mi papá me escuchaba diciendo eso y me decía, claro que puedes ser abogada, pero te tienes que bajar de verdad, porque abogados del mundo van a estar todos en Puerto Rico, que yo no quiero que tú seas una mamá. Otro día llegué y le dije, papi, yo quiero ser como Gigi Fernández. Ese día le abrió los ojos así y me dice, bueno, nosotros somos una familia humilde, y el Gigi es un deporte de ricos, pero si tú quieres ser como Gigi Fernández, tú puedes ser como Gigi Fernández. Empieza por coger todas esas puestas que hay por ahí para que trabajen, que están gorditas. Y esa fue la manera en que mi papá creó un mindset en mí. Y esa mentalidad que hay en mí es la de, tú puedes lograr todo lo que tú quieras en la vida, pero tienes que hacerlo pasar. Tienes que pasar de la idea a la acción. Y yo nunca he dejado de ser esa niña, yo sigo soñando a todas luces y en colores, pero sé que mientras más alto sueño, más me tengo que esforzar. Gracias. 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 Gracias.